El verano en Punta del Este tiene los eventos más esperados y exclusivos de la temporada. Y Go! Vitamin Water hizo de la caracola el lugar para estar en una fiesta chic, irreverente y llena de estilo. Se propone una fiesta de día, una fiesta diferente, con mucho glam. En este día perfecto, estuvieron presentes los embajadores de la marca, Iván de Pineda, Juana Viale, Gonzalo Valenzuela y la divina Julieta Cardinali. Jade Jagger, en su rol de hostess internacional del evento, imprimió su estilo glam a la bienvenida de los embajadores de la marca y celebrities que asistieron. Roger Taylor, el baterista de la legendaria banda Duran Duran, marcó el ritmo del evento con sus animados DJ sets. Go! Vitamin Water, hidratación, solo que mejor.